Buenos días, soy Patricia del equipo de Top Doctors España y hoy hablaremos sobre diseño digital de sonrisa o CAD-CAM con el doctor Ramón Sarrat Barón, especialista en odontología y estomatología. Y es que, aunque muchas personas optan por tratamientos de estética dental, les gustaría ver cómo es el resultado final. Entonces, el diseño de sonrisa permite esta tranquilidad de ver cómo quedará el resultado. El doctor Sarrat cuenta con más de 10 años de experiencia y es experto en odontología restauradora y estética, maloclusiones dentales y diseño de sonrisa. Combina su labor asistencial con la docencia, siendo profesor del máster de odontología restauradora y estética en la Universidad Internacional de Cataluña. También exponente, así como en congresos. En la actualidad, ejerce en Clínicas DEM, en Barcelona. Buenos días, doctor. Muchas gracias por acompañar. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, doctor. Doctor, ¿qué es exactamente un diseño digital de sonrisa? Bueno, el diseño digital de sonrisa básicamente es aprovecharnos de toda la tecnología que tenemos, tanto en la clínica como en la vida diaria, cámaras, ordenadores, escaneados intraorares, para poder demostrar al paciente digitalmente qué podemos llegar a conseguir. Mediante fotografías y vídeos, en el ordenador, realizamos un diseño de cómo nosotros creemos que la sonrisa ideal de ese paciente debería de ser. Entonces, somos capaces de, en el ordenador, poner un antes y un después en el momento en la que el paciente puede ver cómo queremos que acabe el tratamiento final y, junto a ellos, decidir si ese es un proyecto viable o queremos hacer alguna modificación previo a tocar ningún diente, hacer cualquier tratamiento dentro de la boca. Claro. Y, doctor, ¿cómo influye el diseño de sonrisa en la decisión final del plan de tratamiento? Decía usted, ver si es viable, si no. Pero, para nosotros es lo más importante. Cuando nosotros empezamos diseñando digitalmente dónde queremos posicionar los dientes para que la sonrisa sea armónica, nos guiará a ver, diente por diente, qué le tenemos que hacer para poder determinar cuál es el tratamiento menos invasivo de ese diente que nos dé ese resultado final. Por eso, nosotros queremos una imagen primera de decir, esta sonrisa es bonita, esta sonrisa coincide con la cara del paciente. Y, a partir de ahí, si la paciente también está de acuerdo y no queremos hacer modificaciones, decimos, a este diente lo tenemos que mover a esta posición para tocarlo lo mínimo posible. O a este diente le tenemos que cambiar esto para que consiga estar en esa posición que digitalmente hemos diseñado. Claro. Y, doctor, ¿cómo ayuda a determinar el mejor tratamiento estético, no? El tema del diseño de sonrisa. Usted decía, este diente, el otro. ¿Qué tipo de tratamientos estéticos permite hacer? La ventaja del diseño digital es que lo estamos haciendo vía ordenador. Una vez tenemos esa guía, esa maqueta que nos gusta, la transportamos digitalmente a la boca del paciente mediante el ordenador y hacemos un diseño de los dientes. Ese diseño se lo podemos probar al paciente en la boca con un proceso que se llama MOCA, en la que el paciente puede ver físicamente cómo quedarán esos dientes. Y ahí, a nosotros, nos ayuda a calibrar qué tratamiento tenemos que hacer en cada diente. Y siempre buscando ser lo mínimamente invasivos posibles, podemos empezar a predecir si será un tratamiento ideal para poner carillas, en el que el diente lo tocaremos lo mínimo posible porque el diente del paciente ya es favorable. O tendremos que ser un poquito más agresivos y hacer una corona porque el paciente ya lleva una corona o porque queremos modificar diferentes aspectos a la hora de morder, funcionalidad, estética... Lo podemos englobar todo. Perfecto. Y, doctor, ¿qué ventajas aporta, digamos, el diseño de sonrisas y toda esta nueva tecnología que usted decía para el resultado final? Es el cambio en la odontología en la actualidad. O sea, el aportar toda esta tecnología, ya no solo el diseño de sonrisas, sino los escaneados intraorales vía digital, los escaneados de hueso y dientes que hacemos con radiografías, TFTs... Todo esto aporta una precisión absoluta, cosa que antiguamente con técnicas de impresiones analógicas no nos daba. Entonces, nos podemos permitir diseñar el resultado final siguiendo perfectamente el diseño inicial y fresarlo sabiéndolo que aquello tendrá una adaptación perfecta porque, al final, todo está diseñado digitalmente con una precisión absoluta. Claro. Y, doctor, decía usted el tema de después verlo, digamos, no sé si después lo pueden ver en maqueta antes de aplicarlo en... Efectivamente. El proceso normalmente es hacer un diseño digital de sonrisa digital, quiere decir, en el ordenador. Nosotros ponemos una foto de un antes y un después con la idea que nosotros tenemos y si el paciente da el ok y le gusta, este diseño se imprime digitalmente. Conseguimos un modelo digital de el nuevo diseño que está superpuesto en los dientes del paciente. Entonces, con una plastelina, digámoslo más vulgarmente, la ponemos en la boca y el paciente, al momento, puede ver ese diseño. Y ahí pasamos de un diseño digital a un diseño real. En el que el paciente ve fotos, ve vídeos y ve cómo ese diseño digital en 2D que teníamos en la foto se integra dentro de su cara. Y ahí es donde el paciente puede confirmar al 100% que esa es la sonrisa que ella busca y que para conseguir esa sonrisa necesitamos todo el plan de tratamiento que hemos estudiado detrás para conseguirlo. Claro, claro. Supongo que verse, ¿no? Antes de empezar todo el tratamiento es algo alentado. Impacta, impacta. Conseguimos lloros, conseguimos sorpresas. El paciente, bueno, muchos pacientes que vienen con el deseo de cambiar, al ver esa imagen posible final, muchos se sorprenden en plan, ¿cuánto diente? Pero normalmente es una impresión súper favorable, es un cambio del paciente siempre mejor. Claro, pues yo creo que es muy importante, ¿no? El tema de verse bien, de verse la sonrisa, ¿no? Como la vas, como la quieres realmente, ¿no? Por supuesto. Y lo mejor de todo es que al final hemos conseguido este cambio sin tocar ningún diente. Yo aún no me he comprometido con el paciente, simplemente le estoy diciendo esto es lo que hemos planteado para ti, creemos que esta es la mejor opción para ti y para conseguirlo necesitamos hacer esto, 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 esto y esto. Claro. Pero aún no te he tocado, aún no nos hemos comprometido tú y yo en nada. Entonces, si estás de acuerdo, adelante, sabemos que el resultado final va a ser esto o incluso mejor, porque los materiales finales son más bonitos. Exacto. Entonces, es como una garantía de decir, ¿se hacia dónde voy? Claro. Sí, sí, sí. Pues yo creo, doctor, que lo hemos abordado muy bien, el tema del diseño digital de sonrisa, ¿no? Hemos visto que es muy importante para las decisiones finales, para tranquilizar al paciente también, según cómo, ¿no? Porque si es algo muy invasivo, lo que decía usted, mejor la mínima invasión que se pueda haber. Por supuesto, no. Tranquiliza al paciente y tranquiliza al doctor, porque el doctor sabe desde un principio a dónde va. Entonces, sabe desde un principio cuánto tendrá que tocar, qué expectativa tiene de cada diente. Claro. Siendo pacientes y sabiendo que no todo es al 100%, pero nos tranquiliza el saber que tenemos una meta final que todos estamos de acuerdo que la podemos conseguir. Claro. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Yo creo que eso hemos explicado muy bien el tema del diseño de sonrisa. Solamente recordaremos a las personas que puedan ver el vídeo, que si quieren más información acerca del tratamiento o piensan en aplicar algún tratamiento de estética dental, pueden pedir cita con el doctor en Top Doctors. Dejaremos el link un poquito más abajo en la descripción del vídeo. Así que sin más, muchísimas gracias doctor por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias doctor, que tenga buen día. Buenos días, igualmente. Muy buen día.